Aquí había mucha alimentación, abundante guía, agua, buena cacería. Él salía, mataba dos, tres saínos, caoquero, venado. Yo no pienso que fue un pedazo de carbón. El carbón en el agua. El carbón en el agua. Sabemos que el dolor de irnos de aquí a nuestro territorio vamos a recibir un impacto grandísimo. Así es como queremos vernos en Tamaquito Nuevo. Ese nuevo episodio, en nuestras vidas, pues va a ser mucho más placentero. No es barrio. Cojuts de mi hario. No es hay hay. Necesitamos trabajar, sembrar, vender, de qué vivir. Pero yo quiero llegar a una meta y hacer otra cosa. Yo no me quiero pasar la vida trasladando a Tamaquito. Hombre, la mejor arma que tiene el hombre es el diálogo. No son los que tienen los fusiles. Son cobardes. Que diálogo hace, ese es el valiente. Que de la tecnología. No son los que tienen los puntos. De noche, des pan Almagras y que no tienen toda la calendula. Están muy bien lateis. Luego,ORAN missile速imiento. Un�idad mundial.